ok ok este es el vídeo número 392 del curso de proyectos de software usamos la función set interval para crear un intervalo ese intervalo de duración de un segundo actualiza el temporizador recordemos que en la vista de parqueos en esta columna se actualizan en tiempo real la cantidad de tiempo que lleva el vehículo parqueado bien listo solamente nos falta arreglar este de tipo de vehículo ya veremos cómo cómo solucionamos ese problema perfecto quiero hacer la prueba de esa función de ser interval el vehículo escribamos acá xyz 128 no existe claro que no le damos ingresar escribimos bus ok que hace el ingreso ahí empieza el conteo aquí siempre queda abc siempre queda abc quitaré estas estas impresiones de aquí no necesitamos a ver con sol con sol punto los excesiva también se imprime el result con sol punto log response si ya no lo necesitamos con otro punto con solo esto si necesitamos para saber cuál es el valor seleccionado listo voy a hacer una pregunta en chat gpt por acá quiero saber cómo de un diálogo dónde era que teníamos esa pregunta la respuesta a la pregunta de los aquí me sirve este código yo puedo conocer este valor pero me interesa este porque es el que se muestra en la columna en esta columna de tipo vehículo Ok, listo Voy a pegar ese código ahí Cómo obtener el valor asociado al input options Actualmente puedo leer el valor input options Actualmente puedo leer el valor de la llave Me interesa leer apples tal cual como está escrito entre comillas simples Oranges o bananas A ver, Selected Value, Swalget Input, Curie Selector Es de esta manera Ok, Selected Swalget Input, Curie Selector Vale, entonces sería de esta manera Selected Value, escribamos aquí tipo vehículo Ese valor es el que utilizaremos Tipo vehículo Este no lo necesitamos ahora A ver si funciona Intentando leer el valor El valor de presentación del Selected Suite Alert Probemos Entonces, refrescamos esta interfaz Nos metemos aquí Tan Agreguemos un nuevo vehículo XYZ 1229 1330 Listo Parquémoslo aquí 12 Ingresar Escribamos camioneta sub Oh, aparece un Define No sirvió Esto no sirve option Necesitamos agregar algo más Curie Selector Swalget Input Esto dio a un Define O sea que aquí hay problema Obtuve El valor Undefined El valor Undefined No sirvió Esperemos un segundo Mientras que responde ChatGPT Nos da A ver Select Get Input El Select Element Quizás de esta otra manera A ver Por acá Y esto lo dejamos como Tipo vehículo Quitemos esta declaración Y dejamos esta misma Select Element Perfecto Perfecto A continuación Indicamos Bueno Tenemos que hacer una prueba Control R Ya hemos ingresado bastantes vehículos Tan Tan XYZ 131 Buscamos No existe Estacionemos aquí en el 27 Ingresar Camioneta Sub Ok Ok Sigue siendo Undefined Porque aquí me muestra M1 Siempre está seleccionando ese módulo Hay que corregir también este tema Son varios los problemas que existen Yo sé por qué selecciona M1 Porque acá se dejó este valor Ese valor por defecto Módulo ID Get Attribute Aquí voy a decir Const Módulo Nombre Módulo seleccionado Text Content Observemos Aquí dejaremos M1 Perdón Módulo Nombre Yo creo que con este ya Ya queda resuelto Perfecto Pero el problema que tenemos es con la selección Options Que valor se imprime De esta variable Aún Aún no hemos podido Acceder al Select De tipos de vehículo Perfecto Perfecto Hagamos otra prueba Aquí está Aparentemente todo está bien Corre el tiempo Tan XYZ XYZ 132 Enter El 39 Selecciono el módulo 39 Le damos OK Falta colocarle la M Bueno es que Ese es el valor que aparece Ahí mismo Pero no El valor como tal De El nombre del módulo S39 Es realmente El El ID Hay que solucionar ese problema Bueno Dejaré hasta este punto Y Continuaremos En el siguiente Video Adiós Adiós